Estoy parado sobre la muralla Pero como el amor nos morde ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor nos morde ayer Pero como el amor nos morde ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer ¡Gracias!